No cabrones, bienvenido a otro nuevo video cabrón, no vas a creer lo que pasó cabrón, no vas a creer lo que pasó, déjame hablarme cabrón en las putas noticias cabrón Anyway cabrones, miren, tienes que empezar hasta el final porque empecé a pelear con la Jeva de Mayos Y ella se... Tienes que empezar hasta el final por favor, hasta el final del video cabrón, miren hasta el final por favor cabrones Porque este video está cabrón, es por nada, pero por favor miren hasta el final, suscríbanse, dale like y compártelo como ha dicho Disfruta el video Bueno cabrones, hoy vamos a ver lo que va a pasar cabrón, porque ayer siempre pasa algo cabrón, de que pasa algo random, no sé por qué bicho cabrón Siempre cabrón, siempre es la misma mierda cabrón, no sé por qué carajo, pero anyway, vamos a ver lo que va a pasar ahora mismo Eso está en el carajo, ni que 800 mil, vete pa'l carajo Anyway Cabrón, yo no sé qué va a pasar, eso es otra cosa, yo no sé qué piñeta va a pasar Pero cabrón, vamos a ver si pasa algo interesante, es que yo sé que siempre va a pasar algo interesante, me cago en la puta A lo mejor quién sabe si peleamos con un boss, ¿verdad? Bueno, que la boss es ella, ella es la líder, ¿verdad? Ah, pues Ya puñeta, ya llegamos Por qué está hablando como Bamba Ok, puñeta ¿Por qué estás hablando suave? Es que carajo Muy cabrón ¿Cómo carajo lo vamos a hacer? Ni puta idea Ay cabrón, desactiva los generadores Ok ¿Quién haría eso? La hijo de la gran puta Ok, ok, so Ah, hay un cable allí Hay un cable allí, eso hay que desactivar cada cable Ok, ok, mira, este es mi plan Tombala a este cabrón Ah, no, me cago en la puta, me cago en la puta Muérete hijo de la gran puta Me cago en tu puta madre, hijo de puta Ok, ok, ok Ok, ok Que este cabrón de allá arriba no lo vea Me cago en la puta Voy a tumbar a todo el mundo de una en una, cabrón Dale, camuflaje de mierda, puñeta, avanza Genérate me cago en la puta, dale Ok, ok Dale, desactiva de allá arriba, puñeta Dormirle a este cabrón primero Duélmete, sueña con fucking Clifford Mamabicha Ah, ya hablo, cabrón Ok, ok Yo creo que hay que pelear con estos cabrones Porque estos cabrones están juntos So ¿Verdad? No hay nada como que va a tirar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Para el carajo Oh, él está yendo solo Tu base, cabrón Vete a dormir, cabrona Y tú, canto de mamabicha Vete para el carajo lo que tienes que hacer, cabrona Bello, todo el mundo calladito Tranquilito y fácil, hijo de la gran perra Ok, ahora son estos cabrones Ok Camuflaje Boom Pam A dormir, cabrón Vete a dormir Ahora vamos a pelear con estos cabrones Porque nos quedan pocos Eso es fácil Vete a dormir ¿Dónde tú vas, cabrón? Dame la pistola y vete Mira, canto de mamabicho Canto de cabrón Carrempito, cabrón Oh ¿Con qué tú haces con la pistola? No te vi, cabrón No lo hubiese dicho Vete Dame esa pistola No, dame la pistola Nerf, cabrón Toma, me dio el tipo Que pendeo Vete a dormir, cabrón Toma, cabrón Y tu mamabicho ¿Qué tú miras canto pescabicho? Ok Eh, ¿qué tengo que hacer? El 1 ¿Tengo que hacer esto? No, no Es esto, ¿verdad? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿No es el 1? Ah, que pendejo soy yo Yo no le reúno, cabrón Ahí es Ok 1 tumbado Mira cuántos cabrones hay Cabrón Mira cuánta gente hay ahí Vete pa'l carajo, cabrón Vete pa'l carajo Vamos a tumbar ese cabrón que está ahí Vete a dormir Mamabicho, hijo de puta Ok, ok Ay, que no me vea ese cabrón Yo no lo vi Ay, que no me vea Que no me vea avanzar El camuflaje de mierda Ok, ya Tacata Tacata Y, 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 y A dormir canto de cabrona Vete a buscar un trabajo en Walgreens Mamabicho Ok, ok, ok Ok So Estos cabrones están muy pegaditos Yo no sé, tú Ok Vete a dormir canto de mamá Picho de puta Ay No, 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 no Malavilla por interrumpir su pari de mierda Cabrones Es que tengo que hacer mi trabajo No tengo que hacer más nada Ay, cabrón Me cago en la puta Vete a dormir Vete a dormir con una pistola Esa de mierda canto de cabrón Dame la pistola Y, hueputa Ok, ok A dormir todo el mundo, cabrón Ay, cabrón Solamente todo un tipo Dame la pistola, cabrón ¿Qué tú haces con la pistola, cabrón? Eh, pendejo ¿Dónde tú vas, cabrón? Ahí tienes, cabrón A dormir Tómate para nadar, cabrón Y tú también Ok, ¿dónde está el generador de ese? Ok, ok, ok Me falta uno y ya ¿Cuánto me falta? Me faltan dos más Dale, pate Me cago en todo Ok, ok ¿Qué carajo? ¿Cómo entra aquí? Cabrón No jodas No jodas que me buggeé Ah Puñeta me asusté, cabrón Pensé que me buggeé Vete pa'l carajo Ok Ok Diablo, hay mucha gente aquí Ah, chau, no Esperate, esperate, esperate Porque estos me van a verle ¿Eh? ¿Por qué hay tanta gente aquí, loco? Puñeta ¿Cuántos hay, cuántos hay? Ok, ok So Ay Yo tengo que tomar a este cabrón, ¿verdad? Para el carajo, ¿verdad? Mamá Vete a dormir, cabrón Es el de juguetota Mamá Mamá Bicho, cabrón Vete a dormir, lees, cabrón Oh, 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 oh No, no, no Esta cabrón tiene esa pistola, no jodas No, no, cabrón No, 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 no Diablo, puñeta Estos cabrónes tienen esta pistola Vete a mal, Mendy Tú canto de cabrón Mamá Bicho, con la mierda pistola esa, cabrón Oh, jejeje Me cago en la espada esa de mierda, cabrón Que ustedes se creen, cabrones Peter A dormir Cabrón Pues puta Que muchos joden estos cabrones Mano Los tumbé a toditos Soy, soy, soy poderoso, cabrón Ok, hay unos mateados Esos cabrones están allá arriba Ok A dormir, se ha dicho, cabrón Eh He estado el mil, cabrón Ay, que no me veo, que no me veo Peti Ah, todo el mil Ah, esos tipos están allá arriba Pero y por qué este cabrón me está disparando de allá arriba Me jodí Espérate un momento Tengo que tumbar a estos cabrones Porque si no me van a matar Camperos de mierda, cabrón Camperos de mierda, cabrón Llegó su papá Esas pasas están fuertes, cabrón Verá, cabrón ¿Por qué no te estoy haciendo daño? No le estoy haciendo daño No le estoy haciendo daño Me falta uno, ¿verdad? Sí, me falta ese cabrón que está de arriba ¡Trépate, trépate, trépate, trépate! ¡Me cago un toro, trépate! Toma, cabrón De verdad, ahí tienes, cabrón Pucho jode, oye Ahora es para desactivar esta mierda Me tenía que abrir el techo, cabrón Ok, ¿ahora qué? Ah, eso se abre, ¿verdad? Ok, vamos para allá De verdad Que en verdad ¡Ay, cabrón! Ok, ahora qué ¡Ele uno! Ok, ¿ele uno? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajú, qué puta! Este cabrón, me cabrón La puta Ok Ok, escalera, explora el cine. ¿Es esto un cine? Ah. Ay, qué mierda, espérate, espérate. Qué mierda. Ok, ok. Verdad, qué inteligente es el cabrón de freaking Ganky, cabrón. ¿Cómo se llama ese cabrón? Eh, cabrón. Ay, siento que va a pasar algo malo, no sé. Siento que va a pasar algo malo, cabrón. ¿Veis estos contenedores gigantes de Omer, Ben? Totalmente no es suficientemente. ¿Crees que los uniformes están ahí? Ok, carajo. Carga los generadores. Que los cargue. ¿Cómo carajo? ¿Con un cargador de iPhone o algo así? ¿Cómo quieres que los cargue, puñeta? Ah, para aquí, ¿verdad? Aquí tiene que ser. No sé qué puñetas tengo que hacer. Ah, esto, esto, ok, ok. Sí, sí, eso mismo, eso mismo tengo que generar. Ok. Ah, sí, me lo lo hagas ahí. Pero, ¿cómo? Mi pregunta es, ¿dónde está eso? Ah, por acá. Ok. ¿Y la caja esa te cata? Pero, ¿y por qué eso está ahí? Ah, ok. Ahí, eh. Hay otro allá. No, ese está cerca. Vamos a hacerlo. Básicamente tenemos que... Ok, ok, ok. Perdón, perdón, perdón. Ahí es, cabrón. ¿Dónde está el otro? Pero... Ah, se los tibé. Pendejo soy yo, cabrón. ¿Falta uno? Ah, gracias. Que está allá. Quizás si se sabe que es tú y está luchando, ella re-thinka la whole tinkerer thing. Quizás estás correcta. Ok. Lastimos todos, ¿verdad? Apuesto que van a mil... gente que es mala, cabrón. Fin está trabajando en destabilizar la nueva forma de graduación. Haciendo una reactiva, pero no explosiva en contacto. ¿Por qué? ¿Qué sé yo, cabrón? ¿Qué sé yo, cabrón? Esa tipa yo sé que está en perico, cabrón. ¿Me falta uno? ¿Cuántos me faltan? Cabrón, yo soy más pendejo. Tuve que buscar por YouTube y todo, cabrón. Básicamente yo no sabía cómo conectar a esta mierda, cabrón. Y no sabía qué hacer. Yo soy más pendejo. Ok, ahora... Yo creo que es este, ¿verdad? No, no. Sí, sí, este acá. Cuñeta, por fin, cabrón. Aleluya, cabrón. Diablo, yo soy más bruto, cabrón. Ok, ahora... ¿Cuál me falta? Este. No, espera, espera, espera. Espera, este. No. No, este, porque eso no va a llegar hasta allá. ¿Verdad? Ahora sí, llegué hasta acá, hasta para el carajo. Ok, este. A este, cabrón, por fin, cabrón. Ok, cabrón, ¿ahora qué? Eh, apuneta, espérate, qué carajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ok. Ok, yo espero que haya algo importante ahí, porque me tardé haciendo esta puta mierda, cabrón. ¿Qué puñeta es eso, cabrón? Yo quisiera saber lo que es eso, mamá, bicho. ¿Qué? ¿Quiere ir a poner un teatro? No sé qué carajo está haciendo esta cabrón, pero esta cabrón a confunde, cabrón. No el teatro. Rockstar Plaza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puede ser...? No está abierta todavía, así que no habrá casualidades. ¿Qué? ¿Ya va a explotar eso? Que esa cabrón no va a explotar todo eso. Esa cabrón está loca. Ah, el Nufon está ahí. Vámonos. Yo espero que no haya nadie más. Ay, no, cabrón. Ay, cabrón. Just to put it out there. What if Finn's right? And this is the best way to... Vita a lo... VITO DE CAVROM. Vita a... No, 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 me mató, me mató. Ya lo cabrón, me mató esa cabrón, la loco. Ok, ok, ok. Vete a dormir, canto de cabrón. Y tú, a dormir, pesca de bicho. Ok, ok. Ahora, me trapo para ahí, boom. Calladito, me veo más bonito. Ok, ok. Ahora qué. No sé si es mejor irme para allá. Exacto. Irme para allá. Y, para, 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 para. Me cambio esto. Chacata. De tres, todo el mío. Muertecitos. Y acá hay otro. Hay otro acá. Es más para el carajo, en verdad. Ay, cabrón. Como estos hijos de puta saben de mí. Ok, ok, ok. Dame ir para acá. Y tú, que entonces, cabrón. Vete a dormir. Ok, cabrón. Esa huele a bicho está dormía. Oh, oh. Y tú, cabrón. ¿Por qué tú vienes? A dormir, igual de puta. Cabrones. Verdeña por el techo. Jodiendo mucho, cabrón. Ok, ok. Ese está solo. No, no está solo. No está solo. Y tú, mamá bicha. Vete. Ah. Tú. Mil. Ay, no. Ya saben que estoy aquí. Vete. Ah. Dos. Mil. Canto. Cabrones. Ah, todo el mundo a dormir, cabrones. Ah, ah, ah. No, eso es lo que me jode. 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 Ya, no veo tres bichos. Ah, ah, ah. Vete para el cabrón, cabrón. Mucho jode ese cabrón. ¿Cuánto me quedan? Ay, no me jodí. Me jodí. Me jodí. Me jodí de nuevo, cabrón. Ay, cabrón, diabo. Estos tipos son más salvajes, cabrón. Puñeta, cabrón. Estos cabrones están muy salvajes, cabrón. ¿Cómo carajo usted? Puñeta. Ok, ok. Mi vida está jodida. So, ¿qué pienso hacer? Ni puta idea, cabrón. Me cago en la puta. Ok, 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 ok. Piensa, 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 piensa. Pim, Pim, tú sabes pensar, ¿verdad? Pues piensa, cabrón. Tú puedes hacer esto, mamá, bicho. Tú puedes, cabrón. Tú sí que puedes. Ok. Ok. So, hay uno allá arriba, ¿verdad? Ah, hay uno aquí. Boom, pap. Vete. Ah, tú. Mil, lim. Vete a dormir ya, cabrón. Oh, oh. Ok, ya, no saben que están aquí. No saben que estoy aquí. Ok, ok. Ay, cabrón. Estos, 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 estos hijos de puta son más fáciles, cabrón. Ya que tengo camuflaje, cabrón. Ok, cabrón. Me cago en la puta, que está difícil, cabrón. Esto está difícil. Ok. Ok, ese está solo. Eso es lo que yo hago. Boom, pap. Vete a dormir, mamá, bicho. Ah, este tipo está ahí. Ay, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Hey, él no está ya. Que no me vea. Vete a dormir, cabrón. Que mucho tú jodes, cabrón. Vete, tú también, que tú. Ah, no, este es el de la espada. Es el de la espada. Salama de los parios, hijo de la gran puta. Me quedando, me quedando. Mira este hablando, mierda. Que tú te crees, cabrón. Ese es el que yo necesito tumbar. Porque el de la espada es que me jode. La espada me jode con cojones, cabrón. Me cago en la puta de este mamá, bicho. Ok, ok. Camuflaje. Boom. Pap. Pap. Mamá, bicho. Me cago en tu puta espada. Métatela por el culo. Falta una, ¿verdad? Y tú, tú no tienes nada, cabrón. Ay, es cabrón. Me tienes ya por el techo. Ay, cabrón. No jodas, cabrón. Y ese tipo, ¿quién es? Ay, Dios mío, ¿qué? ¿Qué es ese cabrón, Thor? Ay, ¿qué te crees tú, cabrón? Pero, ¿y qué ustedes hacen aquí? Ella, diablo, 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 diablo. No, 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 no. Ay, corre. Ay, corre. Visible. Dios, cabrón. Ese tipo está fuerte. Vete para el carajo, cabrón. Termino la pelea, ahora estoy en otra, cabrón. Vete para el carajo, cabrón. Me cago en todo, puñeta. Ah, puñeta, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ok, lo que tengo que hacer es tumbar a los pengandos que trabajan por él. Ok, boom, pap. Pap. Puesta un bicho si no están asustados de mí, cabrón. ¡Tunguita, canto de cabrón! Oh, oh, oh. Vete, ah, tol, mil. Qué carao. No, 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 me voy a matar, me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. Ay, cabrón. Ay, que no me vea, 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 que no me vea. Me quedan tres Ok, ok, cuando tenga el camuflaje Boom, chacate de tres, cabrón Ok, ok, piensa, 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 piensa Pim, tú puedes, Pim, tú puedes, Pim O pueden encontrar a mí, cabrón Ok Ay, cállate, cabrón, acá hay mucho tu habla Que yo le hice para estar el cabrón Estoy tratando de salvar la vida, cabrón Estoy tratando de salvar al mundo, puñeta Y ahora, y ahora, Houdini, cabrón Soy Houdini, cabrón Houdini Y ahora, cabrones No quería ampliar tanto cantos de mamabicho Ay, yo espero que no me vean acá arriba, cabrón Por favor, que ni me vean Por favor, que ni me vean Por favor, que ni me vean Ay, puñeta, respira Deja de soltar Me cago en la madre de estos cabrones Que mucho joden Y tú, cabrón, tú eres el único huelebicho De estos cabrones que trabajan por el Cabrón, ¿cuánto te pagan, cabrón? 7.25 por hora, cabrón Con tu puta vida Sí, cabrón, estoy aquí Estoy aquí, cabrón Estoy aquí, mamabicho Claro, que este tipo es fuerte, cabrón Ese tipo es fuerte, cabrón Ese cabrón es fuerte, que fuerte Mamabicho No es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, cabrón Déjame en paz, me cago en tu vida, cabrón Tengo que zumbar de cosas porque si no me jodí Ok Ok Ok, ok Destraigalo Viste, ah, dual Mil canto de cabrón Mil canto de cabrón Ahí tienes, mamabicho Me cago en tu puta madre Hijo de la puta Y ahora para el nuevo formato Suave, suave Suave, suave Mira, mi amor Entiende, soy Mi canto de cabrón Te voy a meter un pocho Canto de cabrón Ay, cabrón Exacto, quiero hablar Tinkerer Tinkerer, stop Quiero hablar Ven acá, necesito ver contigo Ya, esta tipa está a las millas, cabrón Ya, Loro, está jodiendo todos los carros Mira tanto de cabrón No, vamos a matar a todo el mundo Me importa un bicho así entre tú y el otro Canto de cabrón Dale break Ven acá, mamabicho Ahí tienes, cabrón Te me estás quieta No, te me estás quieta Exacto Date quieta Mira, mamabicho Te voy a perseguir Porque te voy a perseguir, cabrón Síguelo, síguelo No, es verdad Ella está destruyendo cada carro No, es verdad Ella está destruyendo cada carro, loco Te me estás quieta Ven acá Está bravita la cabrona No, 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 no No eres estupe, si eres bruta lo que eres Capito Ven acá Ven Ven Ven, estate quieta ¿Qué tú vas a hacer? Mucho tú jodes, mamá Ahí tienes, cabrón Para que te estés quieta Ella puñeta No, 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 no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Porque estoy en el agua Me cago en todo ese ¿Cómo cae en el agua? Mamá Bitch Lo que tú vas a hacer, cabrón Ven acá Vamos a hacer esto de nuevo No, no, no No, no No, no Ay, ay, caigo en el agua Ven acá Pero esta tipa Que mucho jodes Ven acá Canto de cabrona Te van a arrestar Ay, ay Cabrón ¿Qué carajo está pasando? Esto es serio Esto es serio Esto es serio Ay ¿Qué carajo? No, no No, no Esta tipa está loca Esta tipa está loca Esta tipa está loca Esta tipa está loca Ea, puñeta Mira canto Ay, cabrón A mi estómago A mi estómago Mamá bicha Me cago en todo Ay, cabrón Párate, Miles Párate Párate ¿Por qué soy Miles, baby? Toma, cabrón Ay, cabrón Y ahora Y ahora Tan nerviosa Canto mamá bicha Y ahora Y ahora Ah Son Miles Y ahora Ay, me jas Se escapó Verdad Verdad Bruta Más bruta Canto de cabrón Mira lo que hiciste a Miles Canto de mamá bicha Esta cabrón No es tan perico Ay, cabrón Qué día, ¿no? Qué noche, cabrón Qué noche Como dijo él Mi mamá estaría morta Este es mal carajo Te llamo luego En verdad No estoy en estrés, cabrón Deco, ¿por qué las mujeres Están locas, cabrón? ¿Estás libre? Puedo cerrar lo que estoy haciendo Oh, ¿estás una entrevista? Gracias, hombre Hablamos pronto Ok, cabrón Aquí termina el video Anyway, pasaron muchas cosas locas Lo sé, cabrón Me cago en la puta Pum, nieta, cabrón Anyway, cabrón Gracias por ver el video Comparte el video Dale like Y mira hasta el final Compártelo, cabrón